Hola chicas, bienvenidas una vez más a este programa que tenemos aquí en Happy Moments para ti y pensando en ti el día de hoy es la segunda parte de nuestro juego de baño que tenemos de navidad y vamos a pintarlo de esta forma, fíjate muy bien como lo vamos a hacer bueno, el día de hoy vamos a estar pintando la tapa del santa, vamos a ocupar lo que es nuestro color marfil yo ya estoy pintando lo que es la barba del santa y con ayuda del pincel, este es pincel del número 6 es un poco más ancho y pues nos ayuda a pintar este diseño vamos a pintar lo que es la barba, el sombrero, la parte blanca del sombrero y vamos a pintar también la parte del bigote del santa vamos a ir paso a pasito con este trabajo recuerda que esta es la segunda parte del video del juego de baño de navidad para que tú lo puedas ver estos materiales ya los tenemos disponibles aquí en Happy Moments puedes llamarnos y pedirnos tu material para que nosotros se lo llevemos hasta la puerta de tu casa recuerda también que estos materiales los puedes pedir solos o con pintura o el material que tú necesites para llevar a cabo esta técnica de pintura en tela el día de hoy te digo yo estoy trabajando con el santa, la tapa del santa voy un poquito adelantada con este trabajo recuerden que aquí en casita pues, más bien en mi casita se tarda un poco en checar la pintura y pues es preferible adelantarlo para que ustedes lo puedan ver ya terminado y el video no se haga tan largo aparte es un video muy sencillo porque solamente es la cara del santa no lleva como más, más que el sombrero en donde vamos a poderle dar un toque diferente a este diseño el gorro lo vamos a pintar de rojo como normalmente viene el santa hay en rojo o hay en azul pero pues en esta ocasión para que combine con la galleta de jengibre que pintamos en la parte 1 de este video pues es mucho más fácil y combinable entonces yo en esta ocasión te digo estoy pintando lo que es la barba estoy solamente teniendo cuidado con estas hojas que están alrededor de la barba del santa ya que ocupan un lugar importante en él y pues se ve de este lado ok voy a darle algo entonces una vez que ya hayas pintado por ejemplo la barba del santa yo ya ahorita estaba terminando de pintar también el tono rojo de este sombrero que tengo yo aquí este es el santa que yo estoy colocando ya le pinté su barba, su bigote y el tono del sombrero es en rojo te decía puedes ahorita mismo aplicar la pintura que tienes aquí que es con diamantina es una pintura que es iridicente entonces aquí dice mira iridicente con esta misma puedes trabajarlo y puedes colocarle también este otro en lo que es el sombrero y la parte blanca del gorro entonces eso es lo que yo estoy haciendo una vez que ya haya secado el tono rojo lo que puedes comenzar es a delinear con este mismo que tienes aquí podemos comenzar a delinear la bolita de navidad pues obviamente se va a ver un diseño diferente hay un diseño diferente en la bolita y puedas trabajarlo perfectamente entonces yo ya por ejemplo ahí delineé lo que es la bolita y le puse algo de diamantina de esta iridicente que es lo que le estoy colocando igual al sombrero espero en la parte de aquí se vea voy a ir poco a poquito para que tú lo puedas ir viendo antes de que termine de secar esto voy a colocar la pintura verde para terminar este trabajo voy a colocar pintura carne en la cara y verde en la parte de abajo entonces vamos a ir paso a paso voy a seguir con la pintura carne o piel para la carita y poder posteriormente pintar los ojos bueno ya una vez ya pinté la carita estamos trabajando con la carita pintamos las cejas de este santa vamos ahora con el tono rosa antes de que seque la pintura carne lo que vamos a hacer es darle unas pequeñas chapitas y una vista diferente a la nariz para que se vea diferente voy a tomar poquita pintura en tono rosa y lo que voy a hacer es dar vueltas a la nariz pintar en forma de círculo para que esta tenga otro color voy a tomar otro poco de pintura quito exceso y doy vueltas en la nariz esto va a ser para que tengamos diferente el tono de la nariz no mucho claro está para que se alcance a ver y lo mismo vamos a hacer con lo de los pómulos que tiene aquí marcados tomo pintura quito exceso y voy a marcar solamente la línea del pómulo ok esto lo puedes hacer con la pintura tomé mucha quitamos pintura y vamos a marcar obviamente te digo el exceso de pintura es el que nos va a ayudar el que no nos va a ayudar perdón cuando tomamos mucha pintura entonces vamos a tomar un poco menos e ir marcando un poco las chepas que serían los pómulos de mi santa aquí en esta ocasión lo tengo de esta forma ok eso vamos a hacer con los ojitos vamos a pintar los ojos antes de que seque este por completo digo yo está secando la barba la barba no le vamos a hacer mucho para que tenga ese efecto entre blanco y viejo le puedes dar unos efectos de sombra pero no luciría o si luciría digo no luciría bastante perdón no luciría bastante porque siempre la barba de santa claus es blanca blanca igual que el bigote entonces eso lo podemos dejar al igual que lo del sombrero el sombrero si hay que delinearlo y ponerle un poco de diamantina para que se vea igual que la bolita que acabamos de hacer tengan ese efecto navideño que acuérdate que en navidad pues brilla mucho el oro el plata lo puedes hacer con plateado lo puedes hacer con dorado dependiendo del tono que a ti te guste este la parte de abajo son unos círculos que vamos a pintar también en tono rojo y luego vamos a poner un poco de diamantina encima de este entonces voy a aplicar pintura roja a las bolitas que tiene aquí y vamos a pintar de tono rojo aquí están, pero pues obviamente con algo de cuidado para trabajarlas de esta forma para que trabaje entonces por ejemplo para las hojas voy a utilizar este verde pistache este verde pistache que tengo aquí pero solamente voy a pintar la mitad voy a ocupar pintura y voy a pintar solo la mitad de la hoja con cuidado para no manchar la barba blanca ¿verdad? de santa porque ya la pinté entonces vas a pintar la mitad aquí está la mitad de la hoja y ahora con el otro verde voy a pintar la otra mitad este otro verde oscuro es verde diciembre y es un verde más fuerte verde diciembre y voy a pintar la otra mitad pero aquí lo que vamos a ir haciendo es difuminando o juntando los dos tonos de un lado así les va a quedar más fuerte muy fuerte y del otro lado nada más se van a ver como pequeñas sombras del verde clarito entonces van a ir pintando y arrastrando ajá primero siempre tiene que ser el clarito pero hasta la mitad nada más y de ahí ya vas a ir arrastrando la pintura como hacia el tono verde para ir cepillándola y te va a quedar el efecto pues como si estuviera cambiando la hoja de color ahí se alcanza a ver así van a ir así pueden ir haciendo las otras las otras hojas y les digo solo es la como la mitad e irla difuminando el color para que se vea como un tono clarito y luego un tono más fuerte y luego un tono clarito y luego un tono clarito y de este lado igual vamos a pintar ese tono clarito y luego vamos a pintar el otro tono fuerte entonces solamente tengan cuidado con la barba porque pues ya la pintamos de blanco pero puedes ir pintando todo este exceso de verde que es más oscuro tratando de no manchar la barba claro está y que la hoja pues se combinen los colores para que puedas mezclarlos entonces aquí tengo yo por ejemplo el verde oscuro y voy a pintarlo de este lado y e ir jalando la pintura hacia donde está este otro tono más fuerte para que se vaya viendo la diferencia de las hojas les digo de primera pues printen primero todo en verde fuerte y luego ya lo pintamos en verde ya lo vas difuminando o combinando los colores esto te queda aquí y ya puedes ir jalando toda la pintura todo ese exceso de pintura hacia un mismo lado para que se vaya viendo los colores diferentes se va a ir mezclando como otro color no pasa absolutamente nada entonces ahí ya te va a ir quedando la otra hoja en tono verde con unas puntitas lo más clarito posible vamos a hacer lo mismo con el otro lado que te digo es la mitad la mitad de este tono la mitad de este tono es verde claro y la otra mitad es verde fuerte entonces ya aquí combinamos de este lado el verde claro recuerda primero es verde claro y luego verde fuerte es verde claro y ahora con el verde fuerte es donde voy a pintar con este más oscuro primero delinea la parte donde va a quedar más oscuro y luego ya puedes difuminar o juntar los colores al fin la pintura tarda un poquito en secar para que puedas hacer bien la mezcla de tus tonos entonces ya que marcamos y delineamos ahora sí podemos juntar lo que es nuestra pintura e irla difuminando en estos pedazos entonces ahí tú ya puedes irla juntando y puedes irla mezclando perfectamente en estos tonos ok entonces yo ya ahí tendría la otra hoja estas tres hojitas ya las pintamos recuerda que para trabajar con el con el delineador que es el dorado que le pusimos a nuestra galleta en la primera parte vamos a esperar a que seque bien esta mientras tanto voy a ir poniéndole diamantina a las bolitas rojas que ya tenemos aquí para trabajar con ellas ok para esto voy a cambiar de pincel voy a ocupar un pincel más delgadito puede ser el número 4 o el número 2 esto es para el tamaño del pincel entonces para el tamaño de las bolitas perdón podemos checarlo de esta forma ahora por ejemplo aquí voy a ponerle ah ya pinté las bolitas rojas y tengo una pintura que es con diamantina esa diamantina pues también se la voy a aplicar a lo que son las bolitas que ya habíamos pintado aquí yo les digo muérdagos a estas cosas igual y no se llaman muérdagos no sé cómo se llaman pero son muy características de la navidad entonces yo le pongo la diamantina a las bolitas y obviamente la base siempre tiene que ser rojo porque estas luego pintan como color transparente aunque tenga la pintura roja se ve transparente si quieres que se vean más rojas le puedes poner la base roja y ya de ahí la diamantina encima cuando aplican la diamantina no es lo mismo aplicarla como la pintura y tallarla sino como darle pequeños brinquitos para que la diamantina se vaya quedando en la pintura y en la tela brilla más entonces pues ya te ayuda bastante a que a que brillen las las bolitas estas ahí se alcanza a ver ahí ya brillan las bolitas ay bueno lo volteo igual y les queda mejor de este lado si estas igual que yo ves que te quieres acercar a ver a ver si es cierto que brilla a ver si es cierto que ya terminó estas igualito que yo también luego les digo a ver y nomás que alzo el cuello no veo quiero verlas y verlas y al final ni las veo y luego voy a poner lo que es la pintura tipo inflable en dorado en los este en los espirales que ya trae marcados aquí este santa trae como unos espiralitos marcados entonces eso se los voy a delinear con esta que es dorada o bien si te gusta el plateado pues también lo puedes hacer en plateado ay me fue no vienen solitas si quieres igual impreso te lo mando a hacer vienen solas te acuerdas como las fundas del panda que hice en facebook no las vieron en facebook dejen voy por ellas si quieren para que vean las fundas también entonces de esta forma vas a ir delineando y vas a ir marcando nos faltan un poquito los ojos y voy a ir colocándole los ojos para que ustedes las puedan ver y terminar este trabajo el día de hoy para que sea la segunda parte de nuestro video de nuestro juego de baño de navidad recuerda que ya llegó la navidad aquí a happy moments pues obviamente vamos a estar trabajando todos estos videos y diferentes clases pero referente a la navidad tenemos bastantes cosas nuevas por enseñarles y bastantes cosas que tenemos este por 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 hacer entonces ya también tenemos unos borregos podemos ir haciendo borregos en manualidades en diferentes en diferentes clases ya vamos a ir metiendo lo que es la navidad hay unos nacimientos preciosos que los vamos a ir haciendo poco a poquito para que ustedes los vean y nos puedan pedir el material y en cada clase trabajen junto conmigo y hagamos esto todos en casita ok espérenme tantito para terminar los ojitos los ojitos ¡Gracias!